En un puerto italiano, al pie de las montañas, y que nuestro amigo marco, en un ánimo demorador, se levanta un temprano para ayudar a su buena mamá. Pero un día de despreza, lleva hasta su corazón, no me tiene que partir, y se unirá a otro país. No te vayas mamá, no te arregres de mí, adiós mamá, te seré muy feliz. No te vayas mamá, no te arregres de mí, adiós mamá, te arregres de mí, adiós mamá. No te arregres de mí, adiós mamá, no te arregres de mí, amén. ¡No me vayas! ¡No me vayas! ¡No me vayas!